Música Románticos, románticas, ¿cómo están? Qué alegría, un nuevo lunes aquí Una semana linda, Lu Hace mucho, hace mucho La verdad que estoy más tranquilo que contento Mirá lo que te digo, veníamos de una seguidilla Estaba difícil la cosa Pero bueno, el partido de la Copa Fue un partido importante porque por más que jugamos mal Levantamos En un contexto dificilísimo Antes de saludar, ¿podemos poner al Papa Francisco? Después de lo que hicimos la semana pasada Nos vino bien el Papa Lo que fue el partido del martes, loco Si no fue una intervención divina No hay manera de explicar, solo explicable desde la figura de Román Ay, qué lindo que es, mirá Qué buen camperón, loco Después de que nos dio esa ayuda divina ¿Daste con el mismo gusto que Román? Qué bien Repitamos todo, dice Ramiro ¿Cómo andás, Ramiro? ¿A quién tenemos que agradecer? Porque hemos tenido... Yo estoy escuchando mucho Mascotas de Nadia Antes de arrancar, la verdad Te vi que estabas ahí enganchado Me relaja, me gusta Saludamos a la gente de Mascotas, obviamente Y le agradecemos que nos deje la pantalla caliente Ah, mirá, sí, hay mucha gente Sí, ¿no? Qué quilombo Y bueno Qué lindo Bueno, la gente está esperanzada Porque obviamente Boca empieza a mostrar alguna señal de respuesta Obviamente lo que pasó en la Copa Es lo que nos tiene relativamente motivados Sí, veníamos de semanas hablando De que bueno, jugamos con San Lorenzo Debuto Almirón, podemos perder Lo importante es el martes Lo dijimos un montón de veces Y ese martes que estuvo picante ¡Qué picante que estuvo! En un momento, esto hay que decirlo Arrancó, que es raro en Boca Hace mucho no pasaba Arrancó la canción que nadie quiere escuchar La primera canción me gusta La de... Es una canción como Boca, despertate No, no, no La camiseta de Boca se tiene que transpirar Si no, no se la pongan La otra no me gusta La otra no me gusta La de jugadores no nos gusta Ahora, arrancó en un momento Porque obviamente estábamos jugando mal Hizo el gol Deportivo Pereira Estaban haciendo tiempo Y nos vimos el peor panorama del mundo Perder Ya empatar No era bueno Había que esperar el resultado de Colo-Colo Pero ya empatar era complicado Porque te obligaba a jugar un partido en Colo-Colo Muy bravo en Chile Claro, si perdías mamita Y sacamos una victoria tremenda Tremenda Y lo que más me gustó No solamente ganamos y respondimos Y hubo reacción Sino que una parte importante de la cancha Mucho mayor que la que estaba cantando jugadores Hay que decirlo Enseguida empezó a callar a esos jugadores Con aliento a boca Duró un minuto Eso, un minuto Duró un minuto El equipo entró ahí en un desconcierto Estaba muy caliente la cosa Y justicia poética ¿Qué gol hizo Advincula? El Advinculazo fue una cosa Habría que poner videos de Grabois Hablando de algún jugador Todas las semanas Lo necesito Hay que repetir todo Es verdad que Grabois lo había puteado Había dicho que no sabía si era derecho o izquierda Y la verdad que no lo sabe Porque el gol que hizo de izquierda es increíble Hay un TikTok Un viral muy gracioso Lo charlamos antes con Lu De un pibe Que estaba puteando Hay que decirlo Estaba puteando a Advincula Y cuando Advincula está por patear Lo putea Y termina gritando Dice perdón Advincula O sea, la verdad es que Cuando vimos que patea con zurda De nega distancia Dijimos Ay Luis No, hermoso Qué lindo es el fútbol Pero cómo nos cerró el orto La verdad que alegría Voy a saludar acá El consejo de románticos ¿Qué haces Diego? Buenas ¿Cómo vivieron el partido del martes? Nosotros estábamos Tenso Muy tenso Yo creo que una de las frases que dijo Facu fue Estoy tan aliviado como mal Después del partido Sí Yo creo Ahora yo estoy más tranquilo que contento también Pero No, pero Para mí La diferencia es esa Hasta la de la camiseta Cantemos todo lo que queramos Ahora El otro temita Se lo dejo al resto de los equipos Estoy totalmente de acuerdo Los jugadores Es algo que no hay que regalar Si quieren Con el chat El que esté de acuerdo Nos agarramos a trompadas ahora No tengo problema Pero digo Nos puteamos con quien sea Totalmente Y era la doctora La doctora Maru Amabile ¿Cómo les va? Hola Maru Yo el martes Tengo un problema Que es que tengo un delay grande Así que Por suerte Tengo un vecino bostero Que me adelantaba Medio minuto los goles Uy, qué duro eso Te grita antes Sí, entre una amiga Que nos vamos hablando Y mi vecino Matías Le mando un saludo O sea, Matías te avisa lo que pasa Sí, sí, sí Porque sí, sí Y una vez también Zafamos un robo Gracias a Boca ¿Cómo? Ah, mirá eso Esto es un agradecimiento público Que quería hacerme Por favor Boca Juniors Resulta que estaban Queriendo entrar al edificio Había ganado Boca El año pasado No me acuerdo ya qué partido Y Matías se quedó Mirando goles de Boquita Hasta las 2 de la mañana Escuchó ruidos Y le gritó el chorro Espectacular Y zafamos Gracias a Boca Chorros de Boca Por ver los videos de Boca Chorros se quedó despierto Y hizo de sentinela La verdad que ¿Cómo se llama? No se metan con Boca Matías Matías le mandó a palabra Es un no se metan con Boca Qué grande Esto puede hacer que Volvamos a subir videos de Videos de Román Haciendo goles Porque te puede evitar Que te chore en la casa Qué lindo, la verdad Ahora, yo pensaba recién Lo que le pasa a Maru Le pasa a un montón de gente Que quizás lo ve Con esta aplicación Que Llega un ratito más tarde Unos 40 segundos más tarde Me pasa ¿Te pasa? Sí ¿Y cómo haces? No, lo que pasa Que ahora no tengo Un hincha de Boca alrededor Eso me salva Tampoco tengo una gallina Desquiciada Mirando nuestro partido Gritando Sí tengo un hincha de Racing Entonces cuando juega con Racing No lo puedo ver ahí ¿O este sábado? ¿Qué haces? No, no lo puedo ver ahí No lo puedo ver ahí Porque es un demente Que lo grita como loco Pero sí es terrible Sos de los que sube Baja la persiana Pone música Sube el volumen Lo hice Lo hice En algunos partidos Que por ahí son más determinantes En el Mundial por ejemplo Sí Te lo llega a gritar Mati lo queremos mucho Porque salvó el robo Pero si te llega a gritar El gol del Mundial Antes de tiempo Tremendo calor Todo cerrado De la patrona Diciendo me está fumando Y todo cerrado Así Y yo diciendo No, no, no Se escucha todo No se puede Hay un policho Bastante conocido En las zonas colegiales Que hace eso Está todo cerrado Y te dejan fumar Una cosa bastante rara Nos está diciendo El doctor Diego Aperturear Ah, nos están cagando a pedos Está bien Bueno, arranquemos entonces Vengo alentando lejos Boca, te sigo Desde chiquito Que te quiero ver Boca, te quiero ver Boca, te quiero ver upuck a tu Tengo pintada el alma de azul y oro gritando a coro que te quiero ver, boca te quiero ver Este amor no se cambia y aunque pierdas en la cancha a mi me vas a ver Bancando estos colores, es que nací, se me hice como el Diego y Riquelme Te quiero ver con otra Libertadores Este amor es tan romántico 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 Ahora, no quiero anticipar algo, pero no sé si viste el video de la cancha de Río, ahora después vamos a hablar de eso. No, no vi. Después vamos a hablar de eso, no lo voy a mostrar ahora. Me gusta, me gusta la sorpresa. Tenemos segmento, este estadio es una verga. Me encanta ese segmento, sobre todo si hablamos del mundo mental. Me gusta que se te ve ahí el Román de la compu. Ah, si necesitamos a Román, al Papa, necesitamos a todos en este momento. Bueno, acá miren, la gente de Central estaba muy enojada con el árbitro, porque adicionan 10 minutos. Estuve viendo en esos programas que te hacen como si fuera el ping-pong, que te muestra las partes más, digamos, más destacadas del partido. Sí. Pero en este caso, centrándose en lo poco que se jugó en el segundo tiempo, no hubo segundo tiempo. Pará, a mí me pasó algo en el Mundial pasado, el que ganamos. Sí. Que, viste que fue la primera vez que se empezó a adicionar 10 minutos, 12 minutos, y lo escuché a Pierluigi Colina, que es el director de árbitros, estamos diciendo de que, bueno, se están jugando en total, en general, en el fútbol, 50 minutos de juego total. Y que no podía ser, ellos aspiraban a un 65. Pero claro. Y me está pasando eso. Los de Central, y los de Deportivo Pereira también, se tiraron 300 veces, muchachos. Pero aparte, lo de Central es llamativo, porque pasó de todo. Cuando echaron a Russo, estuvimos 3, 4 minutos que se comió eso. Cuando echaron a Almirón, 2 minutos. Y ya después hubo 5 cambios por cada equipo. Pero aparte, cada vez que se cae un tipo, está 2 minutos en el suelo. Pero por eso. No, la verdad es un llanto ridículo. Muchos emparentando lo que fue en su momento la final de esa de Copa Argentina, y ese gol de... No, no. Eso fue un choreo. Eso fue un choreo. Eso fue un choreo. Esto no. Esto la verdad que no tuvo nada... Bueno, comentando o no, acá está el gol de Central. Único roncito de barco acá, pero nada para destacar mucho. Digo, le da la zurda. Le tenía que dar la línea. Sí, y el 6 ahí. Total. El 6 no debería cubrir. Yo no soy defensor. Tampoco me voy a hacer que sé mucho del tema marcaje. Está ahí. Lo que pasa es que es una pelota a la espalda del 3, y ahí están volviendo los defensores. Se le acerca, pero bueno, no le... ¿Para vos es Varela? Ah, bueno, el que llega por ahí un poquito tarde. Está bien, sí. Digo que no hay que darle la zurda. Esto era ridículo, este penal era ridículo. No, este penal. Yo no podía creer. Este tirolero también muy bueno del paraguayo de Reservo Central. Pero esta lógica de Boca empata, en un partido que claramente Boca no tenía que perder, tampoco creo que haya hecho mucho mérito para ganarlo. El empate estaba bastante bien, pero quejarse de los 10 minutos debe ser una pelota. No, no, no pasó nada. No pasó nada. Acá el gol de Payero. Levantó mucho Payero en el segundo tiempo. Habían tenido los dos, Romero y Payero, un primer tiempo flojito. ¿Cómo lo ves a Romero? Porque yo tengo que ser sincero, a priori me encantaba a Romero. Un zurdito, le dieron la 10, habla bien Román de él, con lo cual más que eso no quería. Ahora no lo veo jugando bien. Juega bien a la pelota, me parece que es muy intrascendente. Para jugar de 10 en Boca hay que ser más determinante. Romero tiene momentos donde vos lo ves, juega bien, pero falta eso, hacerse cargo más del equipo. El otro día, antes de Deportivo Pereira, que jugamos con un equipo alternativo, él estuvo de titular y tampoco se pudo destacar en un equipo de mayoría de suplentes. Entonces me parece que empieza a pasar eso, de que tiene que dar un paso adelante, porque si no se va a terminar quedando afuera del equipo. Totalmente. El otro día veíamos en la conferencia el lunes pasado al Mirón diciendo, Romero hace mucho trabajo que quizá no le corresponde, básicamente tirándole un poco el fardo a algunos compañeros, pero me parece que ya es el propio 10 el que no está. Es un buen jugador, pero bueno, le falta. Falta más, falta más. Para hacer la manija de Boca le falta. Uno de los primeros centros buenos de Villa en el año. Para esto María Inés se puso ojos nuevos. Ah, está muy bien de la vista, María. Claro, para ver un buen centro de Villa. Se dice que Mari ve mejor que nunca. Bueno, acá en el ojo. Ahí están los reclamos de Ventral. Sí, entraron Briasco y Vázquez. Ahora ya vamos a la Copa Libertadores, pero entraron Briasco y Vázquez relativamente bien. Mejoró Vázquez, por lo menos los últimos partidos que entró, bastante correcto. Y este es el partido de la semana. Este es el partido que habíamos hablado. Bien anulado este gol. Sí, sí, sí. Más burdo no puede ser. Lo camisetearon a Paul. Lo adoptó en el área. Después hablemos de Paul, porque hay mucha polémica de algunos sectores que solo quieren polemizar respecto de Paul y lo poco que se queja. Está jugando bárbaro, vengan de a uno. Me gusta. Vengan de a uno, jugó muy bien en Rosario, jugó bien con Deportivo Pereira. Para mí estoy en la misma que Román, una estrella del fútbol argentino. Bueno, me gusta, me gusta. Yo a veces le pido más, pero parece que es muy importante dentro del vestuario y que tiene un trabajo muy destacado. Bueno, acá lo vemos otra vez a Paul Fernández. Esto, llegó mucho al área en el partido con Pereira. Qué bien jugó Barco contra Pereira. Qué partido. La verdad que al Pipa no le sale una. Tenía una mala suerte. Mal. Mal, terrible. Acá está en el área chica. En cualquier otro momento, el Pipa te hacía un gol de 40 metros y ahora del área chica, mire, hay rachas, ¿no? Hay rachas positivas. Sí, sí, no está convirtiendo y tampoco se le da tanto. Bueno, acá está el gol de Pereira en un momento. Acá realmente pensé en acabar con mi vida. Sí. Porque no nos puede hacer un gol Pereira. Dije, no, ¿de verdad vamos a perder con Pereira? Ahí estamos muy... Y ahí viene. Ahí viene el momento del dios fútbol. El advinculazo. Sí, es para poner a Phil Colling, para poner todo. Qué golazo. Qué golazo, qué golazo que hizo. Y acá Varela, para los que alguna vez lo criticaron, que tiene cosas para criticar, pero el hombre mete huevos, loco. Y el segundo gol entre Villa-Barco, esa sociedad que en la izquierda me ilusiona. ¿Cómo, doctor? La roba a Varela y Varela llega al área a meter el cabezazo. Claro, tenés razón. El centro de Barco es muy bueno. Pero en un momento donde la pelota quemaba, donde habían empezado a cantar algunos pocos a la bombonera jugadores, que es el momento, digamos, el que nadie quiere. Terrible. Se la daban todos a Barco y Barco de ninguna manera le empezó la camiseta. Así como estamos criticando que en la marca de ayer, y le salió para la derecha y marcó medio Flohardi, la rompió la copa. No, nada para decir. Aparte, ¿qué tiene? El cuarto, quinto partido en primera. No, por eso. Y jugó un partido de copa increíble, loco. Y a Fabra, que lo queremos mucho. Tampoco Fabra fue un gran marcador. Siempre fue jugador. Mejor en lo ofensivo que en lo defensivo. Con lo cual, dame a Barco toda la vida. Exacto. No vamos a estar haciendo mucho quilombo por la marca después de haber tenido ocho años a Fabra. Claro. Y a Sández, lo decíamos antes, lo charlamos con Lu antes, que yo incluso en el grupo que compartimos, cuando a Sández casi lo echan contra San Lorenzo, me recontra el calentelo Bardié, y Lu me dice, tranquilo, porque tampoco, no exageremos. Y me pareció bien que Almiró lo metiera el otro día, rompiendo con ese maleficio que pareció caerle, ¿no? Es un chico del club y esas son las cosas que hay que entender cuando se habla de esto de llevar los despacio. Porque lo mismo que se estaba ponderando a Sández para que juegue, hace una cagada, se le sale la cadena y ya están pidiendo que no juegue más. Y no son así las cosas. Una vez, me acuerdo de Román, cuando habla de los juveniles, es muy importante escuchar esto, que cuando le preguntan sobre los juveniles, dice, mira, yo más allá de formar pibes que puedan jugar en Boca y sean figuras en Boca, y ojalá sean todos figuras de Boca, tengo que encargarme de que ellos sean profesionales y tengan una carrera en esta profesión. Y eso me parece lo importante. Más allá de estar de acuerdo o no, en las palabras de Román está esta... ...a política con los juveniles. Absolutamente. Que eso me parece importante. Este momento es hermoso. Qué bueno. Un perrito en la tribuna de Boca. Lo bien que está el perro, aparte. Ahora, cuando lo bajan, yo qué onda. ¿Cómo queda el perro y dónde? Me matan las caricias que hacía en la cabeza como diciendo, vamos con vos. Es espectacular esto, ¿no? Hermoso momento. ¿Qué hay de barco? ¿Hay algo de barquito? Yo no lo vi lo de barco, ¿eh? ¿Qué hay de barquito? Me gusta esto de que sea colorado, ¿eh? Viene a reivindicar muchas cosas. Creo que estamos muy necesitados de salvadores, ¿no? Es un momento en el cual Boca está... ¿A ver? Boca fue a jugar para Riestra. Estaba jugando desde chiquito y me vio en negro Sánchez. Me llevó a... Me vio en el... Dice que jugaba más arriba. ¿Y en blanque? Sí. Y puede ser. Lo escuchaba hoy al mononador Montoya que lo dirigió en las inferiores de Boca. Diciendo que es un jugador que tiene algo que es muy difícil de conseguir, que es una gambeta extraordinaria. Cuando yo era más chiquito jugaba en esportivo. No es tan bueno con la marca. Ya eso decía nada. Ahora, nosotros venimos de Fabra, que tampoco era tan bueno con la marca y era bueno en lo ofensivo. Pero prefiero a Barco que hizo... Y aparte, es joven, puede adquirir cosas. Acá me gusta el comentario de... No, es lindo. By Frank, que dice... Estuve en la cancha el martes. Jugadores, la concha de su mano, lo arrancó la 12, apenas no metieron el gol. Todo muy político, me parece. Ah, mirá. El jugadores puede ser, ¿eh? Me pareció... Está bien. Arrancó la 12, mirá. Somos una mierda. Hasta dicen una mierda espantosa, pero me pareció como un poco... No hay que regalarles a ningún otro equipo la situación de nosotros. La primera me gustó. La primera me gustó. Aparte, es muy nuestra. El cancionero nuestro debería que sacar. Todo bien. Lo que pasa es que la otra está muy asociada al más mudo mental. Por eso, ¿no? El jugador es algo a lo cual no hay que llegar. Y menos en un contexto como este, en donde Boca, la situación no está fácil, estamos de acuerdo, pero Boca ganó 6 de los últimos 8 torneos. No somos ni exitistas ridículos, ni creemos que haya que colgar a los jugadores porque terminó el torneo. Viene y ganó los últimos 2 torneos, Boca. No jodamos. Va en relación a lo que me manda Fede, Fede Fink, que me dice, las declaraciones de Basile. Obligado a ganar el campeonato está River y los demás. Boca ganó 6 de los últimos 8, tal cual. Totalmente. Tal cual. Ahora están con River como si fuese una máquina y está por ganar un torneo local. Ganamos los 2 últimos nosotros. ¿Qué somos entonces? Que River juegue bien, con Belarga lo estamos diciendo, es un debate que daremos otro día, no nos importa. Aprovechando que no está Mari, nos animamos a al menos esbozarlo. Ahora, no podemos decir que Boca tiene alguna exigencia extra viniendo, ganó los 1-2 torneos, que están locos. Sí, sí, tengo unas ganas de putear periodistas. Ah, hoy en Taze Sports, que por momentos parece TN, y bueno, te fijas, son todo el mismo grupo, hay que decirlo. Digamos, criticando a Román, ya con un descaro, porque uno puede criticar muchas cosas de la gestión de Román, como de cualquier gestión, porque presidentes o vicepresidentes hacen las cosas bien y mal, uno puede decir lo que sea. Ahora, un macrismo explícito en algunos periodistas históricos del canal, que están hace 25 años seguidos hablando de lo mismo, todos los días al mismo horario, puteando a Román y diciendo, ¿la verdad que Boca necesita un cambio? ¿Qué cambio? Por favor, se nota mucho, señores. ¿Escucharon a Andrés Ibarra diciendo abiertamente que, qué lástima, hubiese sido la cuarta derrota consecutiva? Así, casi que lo dijo así, loco. Es espectacular. Yo que quería que pierda a Boca. Mal, mal, esto no puede estar pasando. Hubiese sido la cuarta derrota consecutiva, pero no fue Ibarra, festejá, sobrete. O sea, ni siquiera te pones contento cuando hablan de tu equipo y quieres ser presidente. Ni hinchas de Boca, son estos. Bueno, Lu me venía contando una noticia de algunos ex-candidatos a ser presidentes de Boca, que no hicieron las cosas bien cuando estuvieron en la gestión y que, bueno, ahora quizás se coman algún juicio, ¿no? Una situación complicada. Sí, está este tema de la plata de talleres por pavón. Justo esta semana Andrés Ibarra también sacó un posteíto de los jugadores que se no fueron libres. ¿Cuánta plata perdió Boca a los jugadores que se no fueron libres? Que de hecho, de paso, son salvidos. Todo roto, no se lo puede vender a nadie. Qué sé yo. Otro que tuvo la 10 en Boca. Claro, claro. El jugador es que decís, ¿cómo no se va a ir libre? Obvio que se va a ir libre. ¿Quién te va a dar plata por esto? Si hasta el presidente de Boca, cuando lo trajo, dijo que lo trajo, puede jugar acá porque está roto. Y mientras acaba ese poste, son unos sinvergüenzas. Le adelantaron 2 millones y medio de dólares a Talleres por una futura venta de pavón que nunca sucedió. Y ellos como si nada, nosotros estamos en juicio ahora por eso, porque vamos a buscar a Talleres y Talleres nos dice, no, pero la anterior gestión, entonces vamos contra la anterior gestión. Pero increíble, unos sinvergüenzas. O sea, a ver, explícame cómo es la situación. Boca le compró en su momento pavón a Talleres y cuando Boca en su momento se hablaba de pavón que le iban a vender a 40 palos y unos números estrafales, Larios dijo a Talleres, en vez de darte un porcentaje, te adelanto dos palos. Más que nada por los derechos de formación que hay en el fútbol. Entonces, 2 millones y medio, cuando se comentaba que pavón se iba en 10 millones de dólares a Los Ángeles Galaxy. Eso era 10, 40 años. Que, pues nunca ocurrió, pero nosotros esa plata se la adelantamos a Talleres en concepto de una futura venta que nunca... Eso así hacían los balances también. Y al final, pavón nunca se fue a ningún lado garpo. Nada, libre. Se quedó libre. Entonces ahora Boca está pidiendo, bueno, devuelveme esos 2 millones y medio de dólares. O sea, no solamente no ganamos plata, sino que perdimos porque los macritas antes decidieron adelantar una cosa, un papelón. Unos sinvergüenza. Unos sinvergüenza. Y vienen a hablar de cómo hay que administrar el club. Por eso. Hoy este mismo periodista, Marcelo Palacios, hay que decirlo, que estaba hablando barbaridades de la gestión román. Básicamente, cuando piden un cambio, lo que están queriendo decir es que es importante que vuelva Macri a Boca. Lo dicen. Sí, sí, ellos no tienen ningún problema. Ojosadamente, lo dicen. Hoy dijo, ¿cómo fue que dijo? Hay más de 100 argumentos para no estar bancando esta gestión. A ver, empecemos. Contame 100, vamos con el 100. 99, no creo que llegue a 4. Pero además, todas las gestiones son criticables. La gestión de Angelisi era en mil aspectos hipercriticable. Además que nos sacó a Bianchi, nos sacó a Román, perdió el Madrid. Le pasó de todo a Angelisi. Vendió Madrid. No solo perdió, sino que vendió la final de la Copa. Pero claro. No, terrible, terrible. La verdad que no se me ocurre otra cosa que pensar que si no estás pensando en votar a Román y estás pensando en votar a Andrés Ibarra, sos hincha de River. Es como dice Román, sos hincha de River. O no te gusta mucho el fútbol, porque la verdad, Andrés Ibarra, ¿cuál es el mérito? Googlealo. ¿Cuál es el mérito de Andrés Ibarra para que alguien decida sacar al mejor jugador de la historia de Boca, que está hoy presidiendo los destinos del club, que de los últimos ocho torneos nos dio seis? Vos decís que venga Andrés Ibarra, cuyo recuerdo más cercano es que fue el ministro de modernización de Macri, el que achuraba. Sí, sí, sí. ¿El que achuraba contratos? Sí, sí, sí. Echar gente. Ese es su mérito. Ese es su mayor logro, echar gente para ser empleado de Macri. ¿Ese le va a ganar a Riquelme? Dios mío. No, hay cosas, hay veces que también dice, qué osadía, ¿no? Qué coraje. Es como el chabón que, perdón, voy a hacer una machirulera, disculpen. El chabón que es muy poco bello, muy poco agraciado y está convencido que se va a ganar a la más linda. Sí. Para un poco, conoce tus limitaciones. Andrés Ibarra, te tenés que volver a tu casa, Andrés Ibarra. Por favor. Ya dignidad no va a haber, pero por lo menos volvete a tu casa. Claro. O por lo menos, un poco más de humildad. Si vas a estar festejando de esa manera tan rara, casi pidiendo que Boca perdiese. Claro, con Deportivo Pereira. Encima dijo Deportivo Pereira, era muy flojo. Pero si no pateaste en tu vida una pelota, Andrés Ibarra, no sabés lo que es flojo. Es más, en la bombonera, vieron todos los entretiempos que está ese torneíto pequeño que todos pueden patear, todos. Cuatro, cinco patean de mitad de cancha al arco. Andrés Ibarra, quiero ver si llegás a tres cuartos con el tiro. Andrés Ibarra no puede caminar hasta el círculo central, no llega. Pero por favor, qué osadía, ¿no? Hay gente tan irrespetuosa. ¿Podemos ver algo de esa cancha de verga de la que estamos hablando? Miren esto. Esto es espectacular. Una veruelta, una veruelta. La puerta a dos. Lo que pasó fue que se habían olvidado la llave de esa puerta. Esto nunca pasaría en la cancha de Boca. Miren la gente de ellos. ¿Para, para qué pasó? Claro, esa puerta está cerrada, se olvidaron la llave. El tipo que tenía, el celador, se olvidó la llave. Están trepando. Están trepando. Pero mira la gente lo tranquila como diciendo, bueno, ahora me toca a mí. Esto pasa en la cancha de Boca y pero me advíncula la tira a esta reja. Lo llaman desde la tribuna y dicen, advíncula, por favor, Luis, y la tira a él. O sale la tapa de Clarín, el papelán de la gestión de Román, que no pudo abrir una puerta y se trepen todos. Celsa Ramírez clausura en ese mismo momento. Si pasa en la cancha de Boca. No, no, insólito. Mirá lo que es, qué tontería. A la gente teniendo que preparar, ni a los hinchas de arriba. Decíamos que les pasaría todo. Mirá cómo están ahí esperando. Bueno, este es el segmento, este es mi segmento nuevo segmento favorito de Román. Todo para que la platea pueda pasar. O el estadio que los propios hinchas en su momento decidieron destruir. Sí, sí, incendiar. Bueno, eso pasa también, ¿no? Cuando vos incendiás tu propio estadio, después reconstruirlo no es tan sencillo. Claro, de hecho están invirtiendo mucha plata en reconstruirlo. Yo entiendo las críticas, pero bueno, lo quemaste también. Claro. ¿Qué querés? De alguna manera. De las cenizas. Claro, de alguna manera no es fácil. O sea, si vas a quemar tu estadio, pensá que va a costar. Bueno, ¿podemos contar algo de la nota que va a venir un ratito? ¿Qué dice el doctor productor? ¿Sí? Porque a mí siempre me gusta un poco el ajedrez. No soy bueno, pero me interesa, es un juego que me interesa. A mí me gusta, me gusta la nota de hoy. ¿Quién viene? No, te lo dejo a vos. Yo estoy, a mí el ajedrez me gusta. Sobre todo, y porque le veo algunas cosas que se pueden aplicar al fútbol. Bueno, quien viene hoy es la ajedrecista bostera. Estamos hablando de Paola Elisa Maggiolo, alias La Peque. Que viene y nos va a contar, no solamente su arraigo bostero, dónde jugó, por qué es bostera. Contaba, leí alguna nota que nos pasaba acá nuestro querido productor en el diario La Nación, en donde ella contaba que hizo jugar a algunos jugadores, que no es fácil, hacer jugar a jugadores de fútbol, al ajedrez. Sí, lo leí. Por eso te digo, me parece que es algo, es como cuando Bianchi decía, yo necesito jugadores inteligentes más que gente que juegue bien. Absolutamente. Puede haber algo por ahí. Y sobre todo, ¿hay algo transpolable? Estamos obviamente hablando de dos disciplinas muy diferentes, del ajedrez al fútbol. El ajedrez que tiene tanta estrategia, que uno ya, cuando estás a punto de mover una ficha, lo que tuviste que pensar son las siguientes tres jugadas, porque quizás lo que moviste te dejó en banda y te comen todo. Román es un gran ajedrecista. A Román lo reimagino, ¿ves? Sí. Lo imagino jugando al ajedrez. Psicópata jugando, metiéndote en la cabeza, a ver qué pieza vas a mover, lo veo así. Hoy, algún día tenemos que traer la charla que tuvimos siempre con Luno y con Mari también, pero ahora, obviamente, por la razón no estaba. Nos juntamos antes de los programas a charlar un poquito. Y hoy la charla de Jordan, Román, Messi, Ginobili, la mentalidad ganadora y killer de los ídolos. Estuvimos hablando de qué jugadores son para Boca. Algo que ya hablamos con Riachuelito las veces que vino. ¿Cuándo vuelve Riachuelito? Lo extrañamos, ¿no? En un par de semanas vuelve Riachuelito. Sí, necesitamos a Riachuelito de nuevo para tener una de esas ceremonias. Y estuvimos hablando de qué jugadores son para Boca y hablábamos de ese nivel de competitividad que tiene que tener un tipo para jugar en Boca. Que tiene que estar de mente. Tiene que ser un killer. No tiene que ser un buen jugador simplemente. Por ejemplo, este pibe, que perdón que googleo el nombre porque me lo olvidé, el que hizo el golazo ayer, Lautaro Giacone, de Central. Los rosarinos la rompen toda. Messi, Di María. Ahora, yo creo que distraece a este pibe, que la rompe. Lo tres a Boca. Estás muy metido con Giacone, pero ¿cuánto lo viste? Parece que tengo algo del pase, ¿no? Quiero saber cuánto lo viste, aparte de ayer. No, no, ayer. ¡No! Una vergüenza. Pero mira lo que iba a decir. Ayer la rompió toda. Ahora lo traes a Boca y quizás no puede hacer dos pases. Lo estamos puteando a la tercera fecha. Por eso no alcanza con ser bueno, no alcanza con tener técnica. Tenés que tener una mentalidad especial. En Boca juegan los killers. En Boca sobresalen los killers. Después puede haber algún jugador malo que ha venido, varios. Hasta puede ser tonto, ¿eh? Puede ser tonto, pero no le puede pesar. Para mí Boca, históricamente, tuvo jugadores inteligentes en los mejores momentos. Pero también hemos tenido esos jugadores muy hábiles y muy tontos. Sí. Muy rápidos. No quiero dar nombre porque si no queda feo. Sí, Lora. Esos jugadores que amagan, llegan al final y el centro es una cagada. Decís, ¿cómo hiciste para amagar cinco tipos y tirar mal un centro? Bueno, en Boca necesitás un killer. Sí, sí, sí. Y no es fácil. Esa clase de jugadores. Por eso está bravo el tema del mercado de pases en ese sentido. Sobre todo porque la Argentina, hoy la moneda en la Argentina, no es algo muy dictador, ¿no? No quiere venir nadie, no quiere venir nadie. Y Lulo decía, y tiene toda la razón, las últimas seis copas, libertadores, cinco las ganaron los brasileños. ¿Cómo carajo le dan la final en el Maracaná? No, sí, para el espectáculo es terrible. ¿Qué? Pero nos odian. Se tuviera que jugar en el estadio de Estronjes, la final. La altura. Todos muertos. Todos muertos de la altura. Jugás con Flamengo que no se pueda mover nadie a los 20 minutos. Porque si los brasileños vienen llegando a todas las finales desde los últimos seis, repito, las últimas seis copas ganaron cinco, ¿le damos la final de local en Río Janeiro? Al mismo tiempo digo de que hoy vamos a tener un Elijo Creer, pero yo no voy a hablar de Elijo Creer si no está María Inés acá en la mesa. Ella es nuestra abanderada. Yo decidí que no pienso dar ningún Elijo Creer si no está ella, así que en algún momento si nos podemos comunicar con ella a ver si puede darlos Elijo Creer. Ahora, ¿cómo le llegan, no? Es como si fueran notificaciones de Google. Ya le llegan. Le llegan a ella. Le llegan a ella. Tiene algo en el celular que ya el algoritmo lo vio y le debe tirar Memes de Elijo Creer. ¿Está cerrando el teléfono? Hola Susana, hay que decir. Hola Román. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Quién es? Hola, hola. ¿Quién habla? Mari. ¡Vamos, vamos! Esto fue realmente una sorpresa. Yo me dijeron el Elijo Creer y dije, pará, me están llamando, me están hablando a mí. Yo te juro que me estás llamando mi vieja. ¿Qué pasó? ¡Qué tímido fue la bola de Mari! Se escuchaba muy bajito, no te reconocieron. Es que no nos escuchaba, no nos escuchaba, tuve que bajar la compu. ¿Cómo anda esa vista, Mari? Anda muy bien. O sea, me estoy recuperando, ya el miércoles vuelvo a la vida para ver los goles del solo barco. ¡Qué bien! ¿Qué se siente ver? No, es impresionante. Impresionante, no puedo creer. El fado era la bombonera por primera vez, sin lente de contacto, voy a poder ver, voy a ver una bombonera nueva. ¡Qué lindo! Ya, ya, los lentes ya fueron, ya está. Nunca más. Ya fueron, ya fueron. Los voy a tirar cual cenizas en la bombonera. ¡Qué bien, Mari! Que ahora ves, para ver este momento del equipo que va a levantar. Nada que sí, justo para la copa. Tuviste suerte que no podías ver en unos partidos pasados. Ahora está bueno que veas de nuevo. Tal cual, tal cual. ¿Hay elijo creer? ¿Hay elijo creer? Tengo dos elijo creer o, ojo, voy a decir tres en realidad. Uno que es muy chiquito, que para empezar, que no lo dijeron hasta ahora, pero esto que venían diciendo hace un rato que adicionaron 10 minutos en el partido central. Sí. No es casual que nos adicionen 10 minutos. Es por el 10, Juan Román Reque del Medio. Claramente una señal. Está bien. A partir de ahora, quiero que nos adicionen 10 todos los partidos. Está bien, está bien. Lo banco. ¿Me gusta? Lo banco. Siempre el número 10 es bienvenido, así que está bien. Ahora, acepto que estemos ganando, quizás queremos que adicionen menos, hay que decir, ¿no? Sí, sí, vamos ganando que adicionen. Terminalo, terminalo. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Exactamente. Y un día voy a ir con, ahora voy a decir los elijos creer de la copa, pero quiero ir un día con, juntar todos los elijos creer hasta ahora. La verdad que estamos, yo no puedo creer la cantidad de cosas y de señales que se vienen dando. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuál fue el primer gol de Boca en la Libertadores 2007? En el último par de data. A ver. Pesados de local, lo hace alguien que juega de 4, lo hace de afuera del área. ¿El negro y barra de afuera? Exactamente, el negro y barra. El negro y barra. Contra cienciano. Y ahora, ¿quién hizo el primer gol de Boca en la Libertadores 2023? También en la fecha 2, también de local, también es el que juega de 4 y también desde afuera del área, en la película. Para, hay que decir que los dos goles, no es solo la coincidencia de los cuatro, los dos goles son dos golazos. Dos golazos. Dos golazos, tremendo afuera del área. Mira lo que decía el negro y barra. Este Elijo Creer me gusta, me ilusiona ya un poquito. Mirá lo que dice el barra. Fecha 2 de local. Este es el segundo Elijo Creer, o sea que hay un tercero que es más fuerte que este. No sé si, para mí es más fuerte este, pero no son, no son, pero hay otro Elijo Creer que hace un ratito lo decía Zoe en el stand y le dije que sí, que sí, que ya llegaba al momento Elijo Creer, pero hay otro Elijo Creer del día de la fecha que la última vez que el Milan jugó una semi de Champions fue en el 2007. Ese año Boca salió campeón, ahí lo tenemos en la pantalla. La última vez que el Milan jugó una semi de Champions contra el Inter fue en el 2003. Este año Boca salió campeón. Este año se repiten ambas. ¿De dónde le llega esta data? Terrible, terrible. Perdón, perdón, no soy, perdón. ¿Qué lo manda Marquez Transfer en Marquez Statistics? ¿De dónde sacás esto, Marín? ¿Me podés explicar? No, no, impresionante. Es que me llega, es tipo, nada, me despierto y veo Elijo Creer. ¿Es tu algoritmo? Es mi algoritmo, exactamente. Bueno, esto lo hacés porque creés de verdad, Marín, no es una cosa que... Yo estoy convencida, no, yo estoy convencida, recién decían lo de la final, el Maracaná, que cómo puede ser. La verdad que yo estoy re contenta porque ya me saqué pasaje a Río. Estoy segura que jugamos la final. Estoy re contenta que voy a ir a recorrer Río unos días antes. Qué lindo que Río. Está maravillosa. Bueno, escúchame. Ya puse la masa. Vas a volver, volvés de la lesión después de haber jugado con River y por la copa. ¿Esto es así? Claro, porque el lunes que viene no hay románticos que imagino que lo van a decir en un rato, porque es feriado y obviamente nuestra política no se labura el Día del Trabajador, además. Es nuestro día. Así que nos vemos el lunes 8 recién. ¿Estamos bien? Claro, volvés después del partido con River. Podemos decir que como no hay programa la semana que viene, vamos a tener... No sé si lo vamos a ver, pero va a ser después de Boca Racing, después de Boca Colo Colo y después de Boca River. O sea, un programa cargadísimo. Cargado. Terrible. Qué duro, ¿eh? No quiero ni pensar todavía en eso. Prometo llevar, elijo creer potente. Por favor, Marín. Necesitamos muchos, elijo creer, sobre todo contra las gallinas. Bien. Antes de ir, antes de acordar, quiero hacer... ¿Puedo hacer una especie de comunicado montonero al pueblo de la Nación y a alguien más? Sí, claro. Al pueblo y a alguien más. Comunicado número uno al pueblo de la Nación y a Javier Mascherano. Más conocido como el capitán de todas las derrotas de la selección. Digamos todo. La verdad, fue Mascherano y salimos campeones. De hecho, ahora tuvo que volver, lo pidió Scaloni, para que dirija ahora el Mundial del 20, porque después el papelón que había hecho el subamericano había renunciado. Yo le quiero decir a Javier Mascherano, parte de la conducción, o sea, yo, de Románticos, le comunica que se encuentra sumamente prohibido llevarse a Valentín el colo barco a la selección a jugar el Mundial Sub-20. Le quiero decir a Mascherano que no se lo llevó el subamericano, que no venga a buscarlo ahora. En caso contrario, que Dios, nuestro Señor, se abría de su alma, Romano Muerte, viva la patria, aguante boca, firma el Consejo de Románticos. Me parece excelente mensaje, Marín. La verdad, excelente mensaje. Aparte, puede entrar en una lista de no se metan con boca esto, ojo, ojo Mascherano. Y otra cosa que quiero decir es que si no estoy dispuesta para, no sé, pintarle el pelo colorado a Villa y que se lleve a Villa y decirle que es barco. Pero más que el barco se quede con nosotros. ¿Cómo le pega a Villa a ella? Cada programa le da a Villa. Siempre hay un resquicio para agredir a Villa. Pero escúchame, 30 centros por partido, tira a Villa, ni uno solo como el que tiró el polo el otro día. El otro día tiró dos lindos, admitilo, concentrado. Para atrás. No lo quiere. No, 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 no. No va a haber nada. Bueno, pero el domingo jugó con River y ahí vemos, porque ahí se puede convertir en ídolo cualquiera. Exactamente, bueno, pero en serio quiero decir que... Karen, y lo único que quiero decirle es Mascherano y en serio, que no se sega el colo barco, es que Mascherano es una persona que cuando le preguntaron con qué tres personas se comerían un asado, respondió el Papa Francisco, Gandhi y la Madre Teresa. Por favor. Esa persona no se puede llegar a nuestro tres para jugar sus 20, que se quede jugando en bota. Yo estaba por decir algo polémico, como a alguien más le parece un pelotudo Mascherano cada vez que declara, porque es tremendo, loco. Lo va a llegar con el clipping, che. Es el Claudio María Domínguez de los técnicos, boludo. Bueno, es uno de la vez, está bien. Romántico. Bueno, amigo. Bueno, volvé, Mari, que te extrañamos. Sí, el lunes no. Vuelvo pronto. Sí, el lunes. Sales muy bien en cámara, les mando un beso grande. Está muy bueno el programa. Aguante, aguante. Mari, notás que te estoy robando tu micrófono, pero cuando volvés me corro, ¿eh? No hay problema, no hay problema. Eh, brava. No está. Les veo compartir el mate. Muy bien, muy bien. Un beso grande. Abrazo, amiga. Beso gigante. Bueno, qué bien, ¿eh? Volvió a ver. Sí, hasta acá. Y volvió a ver en La Bombonera. Sí, claro. Este sábado con Racing, ¿a qué hora jugamos, che? 9 y media. De la noche. Esto es... porque estamos con horarios medios raros. Totalmente. 3 y media. Me gusta que se juegue el día igual, ¿eh? Jugamos contra Racing en La Bombonera el sábado. Después, el miércoles, en mitad de semana, también a las 9, contra Colo-Colo en Chile. A ver, ¿qué harían ustedes? Se vienen tres partidos. Sábado con Racing, miércoles con Colo-Colo en Chile. Sí. Domingo en el Gallinero, en el más mudo mental. Exactamente. ¿Qué hacemos? Los tres partidos con los titulares no se puede. O sea, tu pregunta es, ¿qué hacemos con el primer partido? ¿Cómo se va a rotar esto? Yo diría equipo muy alternativo el sábado. Muy alternativo. Barco no puede pisar la cancha el sábado. Y el miércoles en Chile y el domingo con River, todos. Todos los titulares. Y ahí se define gran parte del torneo para nosotros. Nosotros no vamos a andar pensando en pelear el torneo cuando tenemos que clasificar octavos y estamos lejos. Además, estamos muy lejos. Está bien tu pregunta. Escuchaba a Maxi Velázquez, al preparador físico de Boca, a la mano derecha de Almirón en Boca, que fue el que dio la conferencia el otro día porque Almirón se fue expulsado, que básicamente celebraba que es la primera semana desde que llegaron a Boca entera que van a tener. Y además, solamente en dos entrenamientos tuvieron equipo completo, con lo cual no tuvieron ni tiempo de trabajar, hay que decirlo. Claro, es verdad que desde que llegó fue todo domingo-martes, domingo-miércoles. O martes-sábado, martes-domingo. Con lo cual, yo no digo que no tenga razón Lu, creo que Lu tiene razón, que después se viene la copa, que es lo que más nos importa. Y que en el mundo mental hay que ponerlo mejor. Es un partido aparte que requiere otras energías, ¿no? Clásico rival en cancha de River, no se puede pensar que es lo mismo que jugar con Racing en cancha de Boca el sábado. Y hay algo lindo de llegar de punto, que es un poco más cercano a lo que fue la historia de Boca, ¿no? Con River. Que River viene de ocho partidos seguidos ganando, hay que ver qué pasa este fin de semana, pero quizás puede llegar con nueve si ganan de nuevo. Claro. Y nosotros en el torneo venimos mal. Me encanta. Me encanta. Y aparte, con este milagrito que tuvimos el martes, que cambiamos el ánimo. De a poquito, ¿no? Hay que sacar un buen... Voy a volver con lo mismo. Así como decía que el martes era clave con Deportivo Pereira y nosotros necesitábamos ganar ese partido para recuperarnos, el miércoles con Colo Colo Sumar es clave para llegar el domingo. Porque si nosotros empatamos en Chile, por ejemplo, ya la clasificación octava la tenemos medio cocinada. Tenemos que ganar de local y ya estaríamos. Si nosotros sacamos un buen resultado el miércoles en Chile, me gusta llegar al domingo como llegamos. Con otro ánimo. Ellos cagándose de risa, el campeonato local, el campeonato local, que los últimos dos lo ganamos nosotros. Ahora parece que el campeonato local es re importante, pero bueno. ¿Qué han dado, boludo? No, eso no sé. En mi grupo es variadito, es de todo. Y las gallinas están diciendo cuántos goles nos van a hacer. Hablan de barco, el de ellos. Me encanta, que estén así. ¿Cuántos goles nos van a hacer? Cualquier cosa. Vamos, mi hijita. No sé que no viene mucho la historia. Ah, y voy a venir en pelotas ese lunes si llegamos a ganar. No te juro. Yo me acuerdo cuando el gol de Hugo Romeo Guerra, el 3-2 en Ucaso, Boca venía mal. Boca por el general, sobre todo en los 90, que llegaba mal a los superclásicos y los ganaba siempre. Bueno, fue la época de Tabárez también fue un poco así donde ahí nace medio el mote de gallinas. Tuve una época de 10 años sin ganar River, creo. Por eso. Que siempre era eso, River llegaba con equipazo, pero cuando jugaban con nosotros, Tuki. Y ya que estamos hablando de historiales, tengo uno, que es el de Boca Racing, que es el más cercano. Después de que nos ganaron la última vez. No me gusta ese historial ahora, en este momento. ¿De Gulleta? Bueno, los datos dicen que jugaron 212 veces, que Boca ganó 92 veces y la Academia 70, 50 empates. Estamos 22 perdidos arriba. 22 arriba. Y bueno, por eso yo cuando tenía amigos que les dolía esas copas. ¿Cómo vas a hacer el micrófono, señor productor, que no lo estamos escuchando? Casi como el clásico. Independiente le lleva 23, 24. El clásico de la llanea decís vos. Sí, el clásico. ¿Cuánto le lleva indesingente a Racing? 24 creo que, o 23. Hay un montón. ¿Le chorearon para vos a Independiente? Ese penal de... Sí. Estaba en la mitad de cacha. Fuera. Aparte, es increíble que viéndolo por tele no lo cobran. Eso es raro del bar. Eso es increíble. El bar interpreta cosas que a veces estaría bueno escuchar lo que están diciendo. Yo soy el técnico, aparte, si lo estoy viendo y lo va a ver a la tele, lo cago a trompar. Pero claro que eso sigue, hermano. No está viendo. No es boludo que está afuera. Pero bueno, no nos importa. Encima, después al otro día salieron a decir, hay muchos argumentos para pensar que está cobrar que está adentro. Pero no te dicen que es como una joda. Decime uno. Claro, dice, hay muchos argumentos. Es como Marcelo Palacio. Es una jugada de fútbol, tampoco hay tantos. Dice, hay 100 argumentos. Decime uno. Sí, sí, sí. Con uno alcanza. Bueno, en fin. Con Racing quería decir eso. Muchos amigos estuve enojado después de perder esos partidos inventados que tuvimos con Racing. Racing no importa. Hubo uno que fue realmente insólito, que fue el de Arabia Saudita. Sí, que ahí teníamos que haber ido con la tercera, pero por contrato no se podía. ¿Cómo? O sea, ¿por qué entra un equipo que no ganó? Claro, la Copa estaba vendida. La Copa estaba vendida, no puedo decir, con la tercera, pero era para la reserva eso. O sea, dijeron, Boca ganó los dos. No le pongan al torneo de una porque tiene que jugar este partido porque pusimos plata, dicen los árabes. Y sí. Entonces, traeme a un equipo. Claro, traeme al paraguayo Romero. Traeme al equipo que encuentres. Está organizado para eso, ¿no? Es insólito. Pero bueno, a mí no me molestó para nada y digo esto. No me importa en lo más mínimo el partido del sábado. No me importa en lo más mínimo. Obviamente que no quiero que pierda. Me gustaría que Boca vuelva a ganar en el torneo local, que nos empezamos a acomodar. Pero faltan, ¿cuántos? ¿14 fechas? Sí, más o menos. ¿14 fechas? Hay tiempo para recuperarse en el torneo local. No, no, este partido del sábado habría que usarlo para que jueguen los que no vienen teniendo minutos e ir con todos los cañones al miércoles a Chile a sacar un buen resultado y a partir de ahí sí concentrarnos en el partido del domingo con los galles. Me gusta la consigna que después los románticos y románticas del otro lado nos digan, Boca tiene que jugar con titulares, tiene que guardar algunos, cómo tiene que hacer la cosa el querido Jorge Albirón. Sí, ¿qué piensa el char romántico? Vamos a escuchar un poquito de cumbia. Va a debutar los charros en románticos. Muy bien, muy lindo. Sí, me encanta esta canción. Juan el cartero no trae dinero, pero siempre quiere bailar. Vamos a escuchar un poquito de cumbia. ¡Eh, Charo! Que no hayas dudas, ¿eh? ¡Somos los! ¡Charro! ¡Chavo! Antes de la medianoche no te preocupes la última del día Dicen que es de mala suerte no tener con qué pagar Antes que amanezca dice que ya no hay que estar en casa No le gusta que lo miren cada vez mejor para llegar Si aunque no tenga dinero nunca se preocupa por la barba Se llama Juan Me gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos en chicharón pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo como eso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastárselo del mes Juan el cartero nunca fue el dinero que pagar Juan el cartero siempre es el primero para amar Se llama Juan Me gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos en chicharón pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo como eso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastárselo del mes Juan el cartero nunca fue el dinero que pagar Juan el cartero siempre es el primero para amar Se llama Juan Juan el cartero nunca fue el dinero que pagar Juan el cartero nunca fue el dinero que pagar Juan el cartero nunca fue el dinero que pagar Juan el cartero nunca fue el dinero que pagar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy un tutorial con una explicación que no pediste. ¿Mansplaining? No, mangueo. Esto es muy sencillo. Nuestra principal vía de financiamiento son las personas que nos miran. Es decir, vos. Ni tu vecino, ni tu jefa, ni tu tío. Vos. Si podés y te parece importante bancar este tipo de proyectos, los pasos son más fáciles que... ¿Tu vieja? ¿Ganar la Racing? ¿Evadir impuestos? No sé, el chiste que más te guste. La cosa es así. Entrás a gelatina.com.ar Y acá, donde dice qué querés bancar, elegís. Tu ki, que monto, este y listo. No te preocupes que en unos meses se devalúe. Doctor. ¿Qué pasa, Kike? No sé si vieron. Esto de la pelota de Paco ahí me hace acordar a Kike Wolff. Yo cuando era chiquito lo veía. Siempre decía, me tocó marcarlo, Kike Wolff. ¿Ah, sí? De cada jugador que hablaba. En un momento ya estaba como medio viejo y decía de cualquiera. Nombraba un jugador del 30 y decía, me tocó marcarlo. ¿Qué jugador es? ¿Jugar a Madrid, Kike Wolff? No cualquiera. Bueno, vamos a tener nuestra charla con Paola Elisa Maggiolo. Es coordinadora del ajedrez de básquet. Es la campeona más joven en Argentina. Y también me estuve fijando, ganó el torneo internacional, el Women International Master en el 2001. Y está también ahí en Boca Social. Hace un laburo bastante interesante. Así que vamos a charlar con ella un rato. Estamos para... Ahí está la peque. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Ay, no se escucha. Ay, no te puedo creer. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí estamos, ahí estamos. Ay, Dios, me muero, Dios. Igual me dijiste básquet. Dijiste básquet de ver si es ajedrez, ¿eh? ¿Basta? ¿En serio? No me dijiste tampoco. No, yo tampoco. Ah, yo estoy papando mosca de acá. Bueno, en una más. No me di cuenta. Bueno, no importa. No, es ajedrecista, por favor. Es ajedrecista, es ajedrecista. Quizás juega al básquet también, quién sabe. No, con mi estatura, difícil. Un metro cincuenta y dos, difícil. Pero bueno, podría ser igual. Por ahí tengo habilidades y nunca me di cuenta en el básquet. Podría ser. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás vos, Peke? Muy bien, muy bien. Tranquila. ¿Cómo arrancó la pasión por el ajedrez y cómo se une ahí a Boca? Para nosotros es un poco extraño, ¿no? La relación entre el ajedrez y Boca. ¿Cómo se dio para vos eso? Se fue dando, fue de casualidad en relación con el juego. Con mis hermanos íbamos a Parque Patricios, hacían gimnasia deportiva y otras actividades también ahí en el club. de mi hermano Esteban, que mi mamá entró, averiguó, y bueno, le comentó que era el ajedrez y le dijo, bueno, que ellos podían empezar, ellos no, que era muy chica. Yo miraba siempre que ellos iban a aprender, hasta que un día, esperando que ellos vengan de gimnasia, había un tablero en la caja, unas piezas en la caja, las saqué y las acomodé, puse en mar el rey y la dama, y ahí empezó mi historia con el ajedrez, ¿no? Porque el profesor pensó que había sido mi mamá y le dijo, tita, está bien, pueden estar las piezas, pero pusiste en mar el rey y la dama, y le dijo, no, no fui yo, fue la peque, así que, bueno, ahí empecé, yo tenía a ella tres años y medio cuando acomodé las piezas. Tres años y medio, que no saben hacerlo, ¿eh? Bueno, pero están a tiempo de hacerlo, están a tiempo de hacerlo. Y bueno, y mi relación de ahí con el club es porque el mismo profesor que estaba ahí estaba en Boca, y nosotros, nada, siempre vivimos en la Boca, yo estaba en Aristóbulo del Valle y Patricios, a tres cuadras del club, cuatro, y bueno, le comentó que había ajedrez en el club, entonces empezamos a ir ahí también, y mi primer torneo de ajedrez fue en Boca, que no me olvido más, fue ahí en el Hall, en Bransen, y bueno, ahí fue mi primer torneo a los seis años, salí tercera, y después no paré, fui representante de Boca, siempre representando algún, después también fui y pasé por el club argentino también, pero bueno, siempre los colores, ¿no?, azul y amarillo. O sea que fue todo por este, inicialmente fue tu hermano el que te inició en esto, y vos en los seis años ya no solo sabías jugar al ajedrez, sino que saliste tercera en un torneo, o sea, ya eras buena. Y se podría decir que sí, que para mi edad era buena, o estaba, estaban mis primeros pasos, ¿no?, estaba aprendiendo, y bueno, ni ese torneo escolar que se hizo en el club salí tercera, y después seguí jugando obviamente, y ahí ya, sí, ahí un poquito más competitivo, de otro nivel, porque jugué el campeonato sub-14 nacional, ahí gané el campeonato argentino sub-14, y ahí como que empieza toda la carrera más profesional, se podría decir, ¿no?, porque clasifiqué a un Panamericano en Brasil, a un Mundial a Hungría, y después, bueno, jugué obviamente sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, y el superior. Así que, bueno, yo teniendo 14, 15 años, jugué a sub-16 también, de hecho gané el campeonato argentino superior femenino a los 15 años, una de las más jóvenes de la historia, y bueno, y después siguió mi carrera, siempre ahí jugando para Boca, a los 18 años empecé a dar clases, en el club, ahí en el Departamento de Cultura, con 18 años yo daba clases en los comentillos del barrio, a los comedores en los comentillos, y bueno, empecé a dar clases en el año 1998, ahí en el club, en el Departamento de Cultura, que estaba en el primer piso, y de ahí no paré, empecé a dar clases ahí, después me fui a jugar un Mundial a, me acuerdo, a Moscú, y bueno, fueron varios torneos, ¿no?, campeonato argentino, olimpíadas, sudamericanos, y bueno, y acá estoy, ya con 43 años, después de esta carrera, paso mucho tiempo, ya, y después, bueno, acá dando clases ahora a los chicos desde la pensión de Boca Juniors, también pasé, como bien dijiste vos, por la fundación, porque yo hice un break, yo en el 2001, cuando salí campeona sudamericana, me fui a jugar el Mundial, y cuando vuelvo del Mundial, fue la devaluación acá desde la Rúa, era muy difícil cambiar el cheque que me habían dado allá por haber participado, entonces una amiga me dijo que vaya, ella estaba en Miami, ella es ecuatoriana, una gran maestra femenina, y me dijo, ¿por qué no venís para acá?, y hacemos algunos torneos, jugamos algo, y bueno, me fui para Estados Unidos, ahí cambié el cheque, ahí dejé, abandoné un poco acá el club por un año y medio más o menos, dejé un suplente, que es a la actual ahora profesor que está Miguel Andrés, que es muy buen profesor, un profesor cubano que fue entrenador mío también, y después cuando vuelvo de Estados Unidos, yo había perdido esas clases, porque había quedado Miguel como empleado del club, lo habían puesto como empleado oficial de Boca Juniors, y ahí me llaman de la fundación, ahí en realidad más que llamarme, yo hablo con un padre, me encuentro con el padre de una amiga mía acá en Barracas, en Potenza, en una heladería, que paran muchos directivos acá del club, y me dijo, ¿por qué no vas a, por qué no hablas con Jorge, que están armando lo que es, mejor dicho, la fundación, en ese momento no era la fundación, era Boca Social, no me olvido más, y había teatro y dibujo, había teatro y dibujo, estaba Mauricio, y le había puesto a María Eugenia Vidal a cargo, y bueno, hablé, fui a hablar con el directivo a cargo, que en ese momento era Jorge Vitar, fui de parte del padre de mi amiga, y me dijo, sí, nos interesa, porque estamos viendo, aparte sabía que yo había trabajado en el club, y ahí volví al club, trabajando en Boca Social, y bueno, y todo el proceso, ¿no?, después de que fue fundación, después con Angelisi se hizo la fundación Boca Juniors, y después me llamaban también para trabajar en el departamento de Cultura, o sea que estaba como en los dos departamentos, después sumé las clases de las inferiores, yo tenía cuando empecé la... Sí. ¿Hay clásico en ajedrez? ¿Hay Boca River en ajedrez? Sí, hay clásico. Hubo Boca River, vos que estás ahí con la compu podés googlear el Boca River en pandemia, de ajedrez, fue el primero y el único que hubo, me parece, en deportes, yo me acuerdo que estábamos acá encerrados, yo ya estaba... Se íbamos a las clases virtuales, ¿no? Lo bueno era eso, que el único horario que tenía fijo eran las clases virtuales, que en ese momento las dio las clases un maestro internacional, Kevin Paveto, socio de Boca, en ese momento jugador del club, y entonces dije, bueno, tenemos que hacer el match, tengo que hacer el match Boca River, hay que hacer el match, y más ahora en pandemia, había recién empezado esta gestión de Amor Ameal con Román, y dije, tengo que hacer visible el ajedrez, me parece que es un momento que se puede hacer, ya que no había publicidad de nada, no había básquet, no había fútbol, no había volei, no había ningún tipo de deportes tenis, ninguno de los que siempre son o televisados, o que son muy promocionados, ¿no? Entonces hablé con el directivo a cargo de ajedrez de River Play, y le dije, mira, me parece que es interesante que hagamos el match Boca River que solíamos hacer, que hacíamos siempre presencial, hacerlo online, me parece, bueno, déjame lo que lo voy a charlar, bueno, dale, lo charló, lo gestionamos, lo hicimos, y lo hicimos online, y de hecho salió en el Olé, si lo buscan por internet, salió en la contratapa, lo está buscando, a ver si lo encuentra, ahí está, salió en la contratapa, salió en la contratapa del diario, cosa que me encantó, y también salió, bueno, online, ¿no? Boca, en el primer clásico de la cuarentena, ahí está. Exactamente, salió ahí en el Olé, o sea que sí hay, a tu pregunta, sí hay clásicos en ajedrez, hay muchos clásicos, y el Boca River obviamente está siempre, en todos los deportes, y en ajedrez también, y lo hicimos online, hicimos un Twitch con uno de los chicos, así que hicimos las partidas, vimos las partidas en vivo para todos los que lo querían seguir, pero lo siguió mucha gente, se siguieron las partidas en vivo, y la verdad que estuvo bueno, estuvo bueno, aparte le dio un plus al encierro, y que ya estábamos todos re locos, y eso fue, viste, como una, no sé, una cosquillita al alma, una sonrisa para el alma entre tanta tristeza, y estuvo muy bueno, jugaron todo el equipo, aparte jugaron un jugador que tenemos que quedó en Uruguay, de hecho ahora se radicó uruguayo, Alejandro Hoffman, que es gran maestro, yo lo puse en el chat a todos que tenemos el grupo del club, y le digo, chicos, Boca River, quiero que me digan quiénes van a jugar, y se prendieron todos, aparte de hacer online, lo bueno es que no tenés tope, entonces tratamos de que los dos equipos sean más o menos equitativos, y tengamos la cantidad de jugadores, y bueno, y ganamos, tuvimos la suerte de ganar ese superclásico, porque el último no se habían ganado ellos, así que por poco, pero habían ganado, y estuvo muy bueno, la verdad que estuvo muy, muy bueno. Che, Peque, vos estuviste en el club siguiendo a los chicos de inferiores, y tratando de acercarles el ajedrez, ¿cómo es para un jugador de fútbol, que viene de otro lado, con una disciplina totalmente distinta, motivarlo para el tema del ajedrez, ¿se prenden o nada que ver? No, tener a los que se prenden, de hecho yo tuve a varios de los que están ahora en primera, yo los tuve de alumnos, Barco fue mi alumno, Ceballos fue mi alumno, Medina también, Paul también pasó alguna vez, pero eran jugadores, Ceballos por ejemplo era el niño de traveso, que pasaba, me hacía chistes, pasaba con el mate, aprendió a mover las piezas obviamente, pero de ahí no mucho más, no era el que se quedaba, o sea, buscamos muchas maneras de hacer las clases en el club, empezamos queriendo hacerlo obligatorio, después nos dimos cuenta que no, a ver, los chicos ya vienen con mucha presión, ¿no? y con muchas responsabilidades, no tanto futbolísticamente hablando, sino en el colegio, ¿no? Entonces tienen, cuando juegan, el entrenamiento, el colegio, estudiar para los exámenes, y sumarle un deporte más, era complicado, entonces lo que pensamos, yo iba ahora hoy los viernes, yo todos los viernes voy a la pensión, antes iba de los martes y los viernes, iba dos veces por semana, y yo lo que hacía era poner las piezas, o sea, yo iba, preparaba todo, esperaba que ellos vinieran, y yo dejábamos los que querían venir que vengan, decíamos que sí tenían que venir los de novena, octava y séptima, y bueno, algunos se prendían, ¿no? Los chicos, Paul sabe mover las piezas, no eran de los que se quedaban, el otro día, por ejemplo, me encantó ver que él sí se quedaba mucho en las clases, es Comar, que jugó Rosero Central, que se jugó los últimos cinco minutos, no, y aparte un señor francés, muy estudioso, no, no sabe lo que es, aparte muy culto, un chico muy estudioso, muy estudioso en el colegio, y siempre con un libro en la mano, venía a las clases, muy correcto, también viene el partido... Muy politizado, ¿no se ha visto opinar sobre política también en algún momento? No, muy inteligente, muy culto, que es muy difícil ver un jugador de fútbol, ¿no? Culto en todos los sentidos, o sea, que tipo, como bien decís vos, hablando de política, o que sigue, que se quiera recibir, o sea, que no sea el fútbol la única opción, que eso me parece muy interesante, yo muchas veces le pregunto a los chicos de las inferiores, si tienen otra opción, y ellos no tienen otra opción, la mayoría, yo diría el 95%, no ven otra opción que no sea el fútbol. Claro. Y vos ves llegar al 5%. ¿Ves qué? Entonces es muy complicado. ¿Vos ves algo asimilable entre dos disciplinas muy distintas, el fútbol y el ajedrez, pero algo de la estrategia que tiene el ajedrez, que cuando uno está haciendo una jugada, ya pensó para adelante cuatro o cinco jugadas, ¿ves algo de eso que se pueda transpolar al fútbol, o no hay ninguna chance? No, hay todas las chances, todas las chances. Yo, por ejemplo, con el grupo, yo lo que trabajo primero, bueno, primero captarlos, ¿no? Que son chicos que son muy difíciles de captar, porque lo ven el ajedrez como algo, como bien decíamos, ¿no? Algo muy culto, esto es muy difícil, esto es muy difícil, y es para usar la cabeza, yo uso las piernas, no uso la cabeza, y no, ellos tienen que usar la cabeza también, a la par que las piernas, o sea, ellos tienen que estar bien, tanto físicamente como psíquicamente, por eso cuando me mató, cuando el técnico en el partido el otro día, hacía todo el tiempo así, no sé si lo vieron ustedes, que todo el tiempo así, como que piensen, piensen, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo lo veía, y veía las tomas de atrás, que le hacían, y todo el tiempo, ¿viste? Como que piensen, piensen en la jugada, piensen, y claro que sí, o sea, tenés que pensar la jugada, tenés que anticiparse, yo lo que trato de trabajar con los chicos de la pensión es otro tipo de ajedrez, primero obviamente que sepan el movimiento de las piezas, o si no, no pueden jugar, después ellos mismos le ponen a las piezas, le ponen nombres, dicen que las torres son los carrileros, bueno, esto lo conté muchas veces, que Martín Palermo era el peón, porque parece que no hace nada, pero cuando llega Corona, eso hacía Martín, que parecía que en la cancha era de madera, parecía que no hacía nada, y de repente te metió un cabezazo, y te hacía ganar la Copa Libertadores. Excelente. Entonces, claro, porque el peón pareciera una pieza, pero como yo le digo a ellos, o sea, cada pieza cumple una función dentro del tablero, o sea, como ustedes, el arquero es el rey, el arquero es el rey, porque es la única pieza que está desde que comienza la partida, hasta que termina, o sea, vos el rey, la dama la comés, y la partida sigue, o sea, vos se lesiona, mejor dicho, echan un jugador, y el partido sigue, echan dos jugadores, y el partido sigue, en cambio, si vos echás al arquero, tiene que ponerse un suplente, ¿no? Un jugador, sí que tiene mucha gente. Si el arquero lo tienen que sacar por algún motivo, el partido queda parado, perdón, si el arquero lo tiene que atender por algún motivo, el partido queda parado hasta que vuelva, no hay chance de jugar sin rey, y sin arquero. Bueno, exactamente, en ajedrez es exactamente lo mismo, el arquero es el rey, el arquero es el rey, y son 16 piezas blancas, contra 16 piezas negras, y ellos son 11 contra 11, yo siempre se los digo, ustedes son 11 contra 11, acá son 16 contra 16, y todos tienen la misma importancia, todos tienen la misma importancia, algunas de las piezas tienen un valor, las piezas en ajedrez tienen un valor, la dama vale 10, el caballo vale 3, el alfil también, el peón 1, la torre 5, pero dentro, o sea, es un valor abstracto, ¿no? Como que vos digas, es muy importante el delantero porque mete el gol, sí, bueno, pero también es importante el defensor para que no lo metan los goles, claro, también es importante un mediocampista que tenga una buena visión de la cancha, y que meta un buen pase, o corte a alguien, yo no soy futbolera, o sea, me gusta ir a ver, pero no soy, viste, de esas que se apasionan, o que te dicen, bueno, 4, 3, 3, 2, 2, no, no, para nada, pero sí, me parece muy importante, y yo enfoco mucho con los chicos, el tema de la concentración, ellos se juegan partidas, ya hay un grupo que se está armando muy limpio, que se enganchan mucho, de hecho, Román está al tanto de las clases que se dan en el club, y ellos son jugadores pensantes, o sea, yo lo que trato como entrenadora, desde mi lado a los chicos de fútbol, el toque que yo le puedo dar, el pedacito de arena que le puedo sumar a ellos, es que sean jugadores pensantes, yo les hago ejercicios de táctica, o sea, que sepan la diferencia entre táctica y estrategia, vos les preguntás a muchos de los chicos, y no saben lo que es la diferencia, no te saben explicar la diferencia entre táctica y estrategia, tienen que tener visión total de la cancha, todos, todos, no solo uno, todos, todos los que están ahí, porque de repente yo les pongo ejercicios, por ejemplo, de Jaque Mate, de la dama que está en A1, que es atrás de todo, y de repente se va a H8, que es a la otra punta, y ese es un pase largo, como se puede dar el pase que hizo el color otro día, que es un paso en diagonal como un alfil, porque lo vio, levantó la cabeza, ya lo tenía visto, lo tenía visto, el pase a Varela y el cabezazo, ¿no? El cabezazo para Varela, me parece muy importante, para mí el jugador tiene que ser pensante, todo bien con mover las piernas, tener buenos cuádriceps, me parece genial, pero vos tenés que pensar dentro de la cancha, si tenés dos que te están viniendo a buscar, si tenés dos que te están marcando, levantá la cabeza, porque en un lugar hay un agujero, en un lugar hay un hueco. Sí, nosotros hablábamos hace un rato, de esa característica que Bianchi siempre decía, es más importante jugadores inteligentes, que jugadores que jueguen bien y nada más, y yo quería preguntarte, ¿cómo se prepara un ajedrecista en este sentido? Hay otras disciplinas que por ahí te ayudan, a la hora de la práctica del ajedrez, o es todo practicar el juego y ya? No, es todo practicar el juego y ya, igual para mí tenés que estar bien físicamente y psíquicamente, o sea, yo cuando juego los torneos, en mi caso, tenés a los jugadores de ajedrez que son obesos, porque están todo el tiempo enfrente de una computadora, y no hacen desgaste físico, yo soy una deportista creo a 100%, me encanta el deporte, de hecho yo hacía gimnasia deportiva y tuve que cambiar, tuve que elegir entre ajedrez o gimnasia deportiva, porque yo era campeona metropolitana, y estaba a la par con las dos disciplinas, y tuve que elegir y me quedé con el ajedrez, pero para mí es importante la fide, yo cuando voy a jugar un torneo, de hecho ahora me llamaron para jugar el campeonato nacional, y me parece que lo voy a jugar, yo estoy retirada de lo que es el ajedrez profesional como jugadora, cada tanto obviamente juego para Boca algunos torneos, pero lo que es la constancia de jugar un torneo por mes, no lo estoy haciendo, como antes, y me llamaron para que piense la posibilidad de jugar el campeonato nacional nuevamente, y bueno, yo lo que tengo que hacer ahora es entrenar con mi entrenador, cómo se entrena un jugador, es similar, se podría decir, yo tengo que ver qué juegan mis rivales, qué juegan mis rivales, reforzar lo que yo tengo, reforzar mis aperturas, yo soy una jugadora de ataque, hay muchos estilos de jugador, como también en el fútbol, que uno elige 3-3-4, 4-3-3, o lo que fuera, bueno, en ajedrez vos podés elegir, o ya tu personalidad, por ejemplo, el que es delantero, porque es delantero, porque ya su personalidad es esa, o el que es el arquero, o el defensor, el que me acordaba, que te iba a decir, es Muñoz, que el otro día lo vi, que lo amaba, era un alumnazo, o sea, muy buena onda ese aquí el Muñoz, que jugó, que está en la... no, me encantó, me encantó verlo, que nos reíamos, y yo preguntaba, porque era un jugador todo duro, ¿viste? Todo rígido, era pura fibra, era tac, se movía así, y yo le decía, le digo, pero vos tenés que relajar un poco, ese tenés que relajar, y los entrenadores me decían, de hecho, que ellos trataban de la parte física de él, que era muy difícil, muy difícil, en el que relaje, era muy tenso, ¿viste? Muy tenso. Bueno, ese es un estilo de jugador, por ejemplo, mi estilo es agresivo, y me gusta ser una jugadora de ataque, no me gusta, no me gusta las... me gusta jugar a la boca, ir a buscar, me gusta complicar, me gusta porque Román, mira, me escucha atentamente, me escucha más Román que ustedes, me parece, lo veo muy atento. Román siempre está ahí. Román está siempre ahí, con esa autoridad, está muy atento, Román, estamos bien, vamos por más. Recién lo nombraste, que él está al tanto, y apoya eso, ¿cómo es Román ahora, tenerlo en el club, todos los días, o sea, para vos que estás ahí? y lo que pasa es que él está en Ezeiza, en realidad yo lo que tengo contacto con el hermano, de hecho, el hermano fue el que compró los juegos, que tengo ahora, en su momento los compró, en la era de Bianchi, los compró el profe Santella, yo me acuerdo que había tenido una reunión con, con Pedro Pompilio, que me esperó con el tablero de ajedrez, fanático del ajedrez, amante del ajedrez, y le parecía muy interesante al profe Santella, de que haya ajedrez, que los chicos tengan ajedrez, en la pensión, así que, bueno, armamos un plan, y él me dijo, mira, yo voy a comprar los juegos, yo voy a donar los juegos al club, así que fuimos, los dos me llevó en su auto, fuimos a comprarlo, a un lugar que yo conocía, subimos todos los tableros al baúl, y los llevamos, así que ahí empezó todo con el profe Santella, y en la era de Bianchi, con Román era jugador en ese momento, con Palermo, Guillermo, y yo ahí ya empecé a dar clases, a los chicos de la pensión, yo tenía 28 años, yo creo que tenía 27, 28 años, o sea que hace 15 años ya de esto, y después, bueno, hablé con el hermano de Román, que lo vi un día en el club, le comenté que en las clases sería bueno, renovar esos juegos, porque no habíamos comprado más juegos, después de esa vez, y los chicos, viste, se los llevan a la habitación, porque a muchos les da vergüenza jugar, cuando yo estoy, es re loco, entonces, cuando yo no estoy, me voy, les piden los juegos a los heladores, pero ellos no saben que los heladores a mí me mandan fotos a veces, eran las 11 de la noche, y había chicos jugando, que eso me encanta, a mí me pone feliz, y Román en boca, bueno, es algo nuevo, hubo dos años de pandemia de por medio, no sé qué decirte, estamos en un momento complicado, me daría un poco de vergüenza jugar, adelante tuyo por ahí, si me estás mirando, bueno, es que eso le pasa a los chicos, es que ese tema también, y yo quiero que lo manejen, aparte, está bueno igual que les pase eso, y está bueno, y a mí me cuesta mucho, yo trato de relajar con ellos, y los chicos traigan el mate, el viernes, por ejemplo, al verme mujer, viste también, o sea, todas en contra tengo, o sea, soy mujer, les estoy dando una disciplina que es para pensar, entonces me ven como algo, como que soy re inteligente, como que debo, no sé, no sé, como ver, y yo siempre les digo, chicos, cuando trato de captarlos, les dan miedo, es literal lo que te digo, les da miedo, cuando me ven, algunos se espantan, profe, profe, bueno, después juego, después juego, jugá cuando vos quieras, ahí están los juegos, vos le pedís al celador cuando vos quieras, no es necesario que sea ahora, cuando vos tengas tu tiempo, y lo desees, jugás, y si no querés, no jugás. Perdón, ¿cómo te digo, Paola o Elisa? Mirá, ese fue un tema de terapia, después de decir Elisa, 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 Elisa estamos bien. ¿Cómo es la preparación? Un poco te lo preguntaba recién Lu, pero quiero puntualizar un poco más, antes de un partido importante de ajedrez. Vos sabés que al día siguiente tenés una final. ¿Cómo es esa noche anterior? Si soñás jugadas, si tanto practicar hace que uno ya lo tenga, esté medio obsesionado con el tema. Mirá, es, por eso es un deporte el ajedrez también. En el ajedrez se entrena, por ejemplo, vos sos mi entrenador, y te digo, y vos me decís, mirá, mañana vas a jugar contra Analu Sancanaro, y Analu Sancanaro te juega caballo F3, sale con esta apertura. Le vamos a cambiar, Analu le vamos a cambiar, porque ella conoce mucho a tu estrategia, ve muchas partidas, porque vos, hay una base de datos, cada vez que uno juega una partida, profesionalmente hablando, se anotan las partidas, y eso es lo que tiene que hacer el árbitro, cuando anota las partidas, lo sube a una página, y eso ya como que queda una foto en la nube. Entonces, yo entro, y cualquier jugador, vos entras ahora, y ponés Elisa Maggiolo en Chess Result, que es la página, bueno, el Chess Base, que es la página, la base de datos, vos ponés Elisa Maggiolo, y te aparece todo lo que juego yo, todas las partidas que jugué, con blancas, con negras, cuando jugué, cómo jugué el resultado, y te tira estadísticas también, cuántas perdí con una, cuántas no perdí con la otra, cuál sería mejor jugarme, porque juego, o sea, porque tuve más derrotas, hay una base de datos, viste, muy importante, entonces vos como entrenador, me decís, bueno, mira, contra Analu San Canaro, no vas a jugar caballo F3, si vas a jugar la variante siciliana, yo me siento con mi entrenador, vemos las partidas de Analu, vemos las partidas de mi rival, y ahí vemos qué nos conviene jugar, y yo lo que uso mucho, de hecho, bueno, espero que no vean mis jugadoras, este video, pero yo como estrategia, el último torneo, como yo hace mucho que no juego, pero yo siempre pongo la cara, viste, cuando me dicen, Peque, venís a jugar, está bueno que juegues, este, bueno, cuando acepto, lo que hace mi entrenador es, cambiar, depende contra quién juego, y lo que juego, lo que me juegan, cambiar la apertura, o sea, que vos me jugás el peón del rey, o a Analu me juega el peón del rey, bueno, listo, ella cree que yo voy a jugar siciliana, pero a ella, no le voy a jugar siciliana, le voy a jugar peón rey, peón rey, entonces ahí psicológicamente, porque la parte psicológica en el deporte es fundamental, o sea, el deporte uno lo ve, y es un conjunto, es un conjunto de cosas, ¿no? La parte psicológica es fundamental, porque yo ya cambiarle a Analu la estrategia de antemano, porque ella se entrenó con la siciliana, con su entrenador, a full, y yo de repente fui y se lo cambié totalmente diferente, o sea, que todas las jugadas que ella vio con su entrenador, ahora vamos a jugar cabeza a cabeza, cabeza a cabeza. Se estudia permanentemente todo el historial que venís trayendo de los partidos, es terrible. Y lo que vos me decías, si tenés que aprender tras jugadas, bueno, algunas dependen de la memoria que tengas, y dependen del entrenamiento que vos tengas, yo ahora tengo que volver, porque la verdad que estoy bastante verde, yo voy a tratar de ponerme estos últimos dos meses, estos últimos dos meses, a jugar un poco, el otro día jugué a un torneo, mi entrenador me dice, empezá a jugar, porque yo soy jugadora, no tanto de estudio, sino de, yo aprendo jugando, yo soy más de práctica, me dicen que lo mío es talento, viste, que si hubiese juntado el talento con el estudio, hubiese sido campeona del mundo, pero bueno, no se me dio por eso, pasaron muchas cosas personales, y deportivas, vos recién decías, perdón que te interrumpí, pero vos recién decías, que hay, bueno, que sos un poco pragmática a la hora de jugar, que si vos, si la otra persona viene investigando cómo jugás, quizás le modificás la apertura, o modificás las cosas, existe como en el fútbol, hay un debate respecto a los que mueren con la suya, quien son Marcelo Bielsa, esa gente que tiene un esquema, y los jugadores son en función de ese esquema, no el esquema en función de los jugadores, en tu caso, vos sos una pragmática, decís que vos podés modificar tu forma de jugar, sí, sí se puede, se puede, y después jugamos cabeza a cabeza, o sea, porque va a pasar de que, bueno, en un momento, vos tenés una práctica, o sea, yo puedo hacer un, pueden hacer una estrategia, ¿no? Ruso, quien fuere, puede hacer una estrategia, pero bueno, después, en la cancha pasan un montón de cosas, si te lo hicieron un jugador, o algún jugador está jugando menos de lo que vos pensabas, porque eso pasa mucho, o sea, lateral izquierdo, vos decías, bueno, tu estrategia, y vos dijiste, bueno, que metan todo el lateral derecho, porque lo está jugando, por decirte, no sé, cualquiera, se va, yo se está jugando muy bien, vamos por ese lado, vamos por el lateral derecho, pelotazo, y bueno, pero se lesiona, o tiene un día malo, bueno, vos tenés que cambiar esa estrategia, claro, variantes, escalón, esa estrategia tenés que variarla, sí o sí, tenés que ser muy inteligente, el técnico tiene que ser muy inteligente también, para ver contra qué jugador está jugando, contra qué técnico está jugando, contra qué técnico también está jugando, porque eso es muy importante, o sea, mi entrenador sabe, hay algunos que también la juegan de callada, ¿no? obviamente, pero bueno, en el fútbol, todos sabemos, o todos conocen, quién es el técnico de cada equipo, y más o menos, cuáles son sus estrategias, o su estilo de juego, bueno, podés salir un poco de eso, aparte no puede ser tan fácil, podés usar como estrategia, cambiar esa base, ¿no? Te quiero, al menos la última por mi parte, ¿cuál fue la partida más importante que tuviste, y ganaste más rápido? ¿En cuántas jugadas? O sea, un partido que te haya sorprendido, que esperabas que iba a durar mucho, y duró poquísimo. Eso cuando era niña, los torneos infantiles, los escolares, que fue 1, 2, 3, 4 movimientos, 1, 2 y 3, 4, El mate del loco son 3 jugadas, y mate del loco son 2, 4, 4 jugadas. El mate del loco, muy bien, muy bien, muy bien estudiaste, el mate del loco son 2, esta es la partida más corta, que existe en una partida de ajedrez, la partida más corta es el mate del loco, y la que le sigue es el mate del pastor, exactamente, que yo se las enseño, de hecho, morí el otro día, porque los chicos quieren jugar, no quieren que les enseñe, ¿viste? A veces trato de me echarle algún conocimiento, cuando los veo, entonces, claro, a uno que yo le había enseñado el viernes pasado, el mate del pastor, se sentó y se lo dio a otro, que no había llegado yo a mostrárselo, y fue tremendo, y aparte te echa la culpa, ¿viste? Porque me dice, profe, vos no me enseñaste esto, ¿no? Bueno, pará, entonces yo me río, le digo, no, te calmás, le digo, no te lo enseñé, porque vos tenías ganas de jugar, aparte yo se los trato así, ¿viste? Le digo, vos tenías ganas de jugar, si vos querés entrenar, si vos querés ganar, bueno, entrenemos, y ahí le mostré el mate, ¿viste? Porque quedó loquísimo, pero, y si me decís la partida más difícil, como dije una vez, la partida en realidad, más difícil yo creo de que cualquier persona, es la de uno mismo, es contra uno mismo. Me gusta, me gusta el final de la reflexión, Peque, muchas gracias por habernos atendido, por tomarte el tiempo de charlar con nosotros un rato, gracias por ser hincha de Boque, representar al club de esa manera, así que, bueno, vamos a estar siguiendo, ahora vas a volver, dijiste, hay una vuelta. Y vamos a ver, sí, vamos a seguir con las actividades primero, vamos a ver si seguimos los torneos de socios, que si me dejás tirar el chivo, me pueden seguir por Instagram, que ahí subimos las actividades en P.Magiolo con doble G, y en Ajedrez Boca también, se hizo un torneo hace, nada, la semana pasada con 128 jugadores, fue un exitazo tremendo, jugaron muchísimos socios, y la idea es saber si se puede repetir, y bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias Román por las preguntas que me hiciste, me parecieron muy interesantes, y bueno, anótenla, anótenla chicos, las preguntas de Román, porque las mejores, nunca, nunca me han hecho semejante pregunta, y gracias a ustedes por la invitación. Aguante, gracias Peque. Muchas gracias chicos, buenas noches, y buena semana, y aguante boca. Igualmente, aguante boca. Qué grande la Peque. Excelente. Estoy mucho más interesado en el ajedrez, a partir de ahora. ¿Vamos a jugar unas partidas ahora, en un ratito? No sabés, Iván. Para nada, se hizo lo boludo, y en cualquier momento le pones un talero acá y te ganas. No, no, soy malo, pero por algún motivo aprendí, en algún momento pensé que iba. Pero que secundaria, en mi primario, esto es raro, era una materia extracurricular, pero había ajedrez, tan progre, tan progre que, que duele. Tan progre que duele. Pero bueno, en este caso es algo bueno, al menos aprendí lo que era el mate loco y el pastor. Listo, ahí quedé. Bueno, me encantó esta charla, y estamos para escuchar un poquito de cumbia. Esta va a dedicar, nada, a Cresibarra, y a todos esos hijos de puta. Ah, sí, de una. Los perritos, perritos de Macri. El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada, que quería que pinte alguna. APD, perrito malvado, agarras caravana, a volver remamado. El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada, que quería que pinte alguna. Lo vieron darse en la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Mi perrito malvado, ay, no seas así. Mi perrito malvado, ay, no seas así. Te suelto la correa, y te me quieres ir. Te suelto la correa, y te me quieres ir. Aterre perro cumbia, cocina la piel a la Juancho. Cumbia. Consentimiento. 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 ¡Otra vez! Aterre. El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinte alguna A pedir perrito malvado Agarrar caravana Volver remamado Es una lástima Porque el hecho del retorno de Perón Fue un hecho juvenil Fundamentalmente juvenil Pero venía también una tragedia de fondo Porque ahí dentro de ese avión No venía una tragedia de fondo En el avión Adentro de ese avión Después se mataron Se estaba incubando No venía una tragedia Veníamos tras una tragedia Que aún estamos pagando Porque ese asesino Que hoy tiene una larga avenida Llamado Aramburu Rojas Produjo esta tragedia Y esta circunstancia Que está viviendo el país Cuando nos masacraron Cuando nos persiguieron Porque el peronismo Nunca estuvo contra nadie Estuvo con los pobres Acá la impresión Es que vuelve la historia Quiero decir Fabio le presta Su voz A la vuelta de la historia De repente Cuando Chiche Helblum Espectacularmente Tan solo quiere pensar Que hay una tragedia En un avión Y una tragedia Aparte por supuesto Sin Sin víctimas Y sin victimarios Lo que hace Fabio es tirarle La historia por la cabeza Le dice Hay 18 años Claro En la coyuntura De los 90 Te quedaste en el 45 Era la señal De que estabas perdido Que eras obsoleto Fabio Vuelve Y dice Ok No El problema acá Empezó en el 55 Claro Y es notable Porque hay algo Y tiene razón Absoluta razón Absoluta razón Y además Tiene algo De un intruso Porque lo que es genial Él no es un hombre político Los políticos Son nosotros dos Que no dice nada Cafiero no dice nada Hola Soy un algoritmo creado Con la voz de Marco Saramburu Y diseñado específicamente Para recordarte Que si nuestro proyecto Te gusta Te interesa Te informa O te entretiene Es importante Que nos banques Para hacerlo Tenés que entrar A gelatina.com.ar Y hacer el aporte Que puedas Si te suscribís Mejor Así de paso Participás Por los sorteos Que hacemos en el programa Es fácil Barato Y necesario Gracias por tu tiempo Y por todo lo demás También Bueno Si sos seguidor O seguidora de gelatina Ya lo sabés Pero te queremos recordar Que están Se está celebrando Digamos aquí En este querido canal Este stream especial Por los 40 años De democracia Saben que Por el retorno democrático Del 83 En diciembre Se cumplen 4 años Son 4 los capítulos Quedan 2 Los que quedan Son el jueves 27 de abril Que en este caso Va a ser por la crisis 2001 Y del 2002 Y el 4 de mayo Ambos días A las 20 horas Ya saben Con la participación Del jefe El señor Pedro Rosenblatt Y Candidato Y candidato Los grandes historiadores Que son Julita Rosenberg Y Javier Trimboli Así que Un gran plan El próximo jueves 27 de abril A las 20 horas Crisis 2001 Crisis 2002 Me perdí el segundo Tuve una semana difícil Me perdí el segundo Al primero lo vi Excelente 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 El segundo lo pude ver El arranque Después ya me lo perdí Voy a entrar a YouTube Que queda colgado Esto queda colgado Claro Queda colgado Y uno lo puede ver Cuando guste Excelente Acá un mensaje ¿Qué señas? ¿Qué pasa, Diego? Pero si no señas Hay como mucho movimiento ¿Qué es ese movimiento de brazos Que parece que está haciendo Que baje un avión? No, ahí Factoría nos reidió Así que Ah, hay que agradecerle La factoría que nos reidió Es verdad Bien factoría Y acá un mensaje Ricardo Jerez Que dice Re interesante la charla Con esta genia Los felicito Quien nos demostró Tactica y estrategia Como Román Exactamente Román hubiese sido tremendo Como ajedrecista Gran ajedrecista Uno lo imagina Me gustó que día Que Paul Fernández Iba a jugar al ajedrez Ceballos Dijo que iba un poco A trolear Parecía que iba a molestar un poco Tiraba bicicletas Con los peones Claro Aprendió como se movía la ficha Pero bueno No tanto de juego Es muy difícil jugar al ajedrez La verdad hay que decirlo Lo del movimiento de las piedras Es lo más sencillo Es lo único que sé Eso para empezar a hablar Digamos Tres años Que es ordenar Ordenar el tablero Ella se equivocó Y no puso la reina en su color Lo puso al revés Pero no importa Tres años tenía Si lo haces a los tres Son medio niño prodigio ahí ¿Medio? Un genio total Un genio total Tenemos una efeméride hoy Muy linda ¿De qué se trata? Es una época A ver si agarras Es una época Donde hacíamos de local A veces en Cancha de Vélez No me acuerdo Qué problemas teníamos ahí De clausura Para mí que estábamos remodelando algo Qué linda remera esa del norte Qué camiseta Siempre lo decimos Allí está Martín Allí va el loco Qué buen nena Batió un récord Esto quedó Después quedó explicado Que debería haber sido anulado Era así el reglamento Exacto Rompió el reglamento Rompió el fútbol Es como que las reglas Iban reescribiendo A la medida Que él iba haciendo cosas nuevas Acá se descubrió Acá los que hicieron el fútbol Descubrieron que esto estaba prohibido Qué tipo, eh Qué gran A ver, ya en ese momento Lo queríamos Ya en ese momento Sabíamos que era un genio Quizás no sabíamos Que iba a ser el mayor gole Porque el penal Que patea con Platense La FIFA lo convalidó Diciendo que fue accidental Pero ese a lo mejor Fue el gol más de suerte Que hiciste en tu vida ¿Te acordás de ese gol? Fue en Cancha de Vélez Contra Platense Y bueno Me acuerdo que la cancha Estaba muy embarrada No sé si estaba No me acuerdo Si estaba lloviendo Y bueno Y cuando pateo Me caigo Y yo ni me di cuenta Que me había pegado En las dos piernas Yo cuando Miro La pelota había entrado El festejo Todo Y bueno Como decís Lo que se generó Generó después El si valía Si no valía Las consulta A la FIFA Porque bueno No es normal Que se le pegue Con las dos piernas Y más en un penal Y bueno Es un poco también Anecdótico Un gol de esas características Me encanta que se le consultó A la FIFA Es espectacular esto Solo Martín Una vida de película Que hombre Que equipo Lo que decía Es que Ya sabíamos Que era un crack Ya lo queríamos mucho Pero no sabíamos En ese momento Que iba a ser El máximo valor De la historia de Boca Ahora un hombre Tan grande Que una vez Vélez sale campeón Y un diario deportivo El más conocido de todos Olé Decide poner en su tapa Perdón Vélez Y una foto De Palermo Se retiró Es verdad Me acuerdo de esa tapa O sea Vélez sale campeón Y no es tapa Del diario deportivo Porque Palermo Se había retirado Que tremendo Ser hincha de Vélez Loco Bueno además de eso Que grande Palermo Es la visión más positiva Del asunto Yo no me quería meter con esto Pero ser de los 25 Hinchas de Vélez Que hay Es terrible Hoy estamos haciendo Algunos enemigos Sí Bueno porque Los resultados Se nos dieron un poco Y hay que aprovechar Esto Los últimos dos programas Vinimos desahuciados Hay una perlita de Dabo ¿De Dabo Hay una perlita de Dabo ¿Qué espera Dabo Para venir a este programa? 3-1 Está bien que eso Ayer no le escribimos Pero digo ¿Qué espera para venir a este programa? Después perdemos un instituto Con alguien estudiante La puta madre Voy a fingir demencia Que voy a empezar A pedir la victoria De esta manera Lo pongo en verde Lo pongo en verde Voy anotándolo en verde A ver si Así me dan buenas vibras Boca Jugamos con Deportivo Pereira ¿No? Deportivo Pereira Libertadores Fecha Ahí va Vamos fingiendo demencia ¿Le parece? ¿Vamos a manifestarlo? Vamos a manifestarlo Voy a poner un resultado también Vamos a manifestarlo 2-1 Manifiesto El 2-1 De Boca Contra Deportivo Pereira Muchachos Vamos a manifestar Lo voy a guardar Lo guardé Le ganamos a Deportivo Pereira Cortamos la racha Manoto la victoria Manoto la victoria Ya está Ya fue Ya fue 39 partidos ganados Tomás O sea fue Le rompimos el culo Quiero decir que Desde acá estábamos en la misma Fingiendo demencia Hace un mes Diciéndote a vos Fue a Cuba No viniste Perdimos los 3 partidos Que viniste Veníamos con el martes Nos recuperamos Hace como 2 meses Era tremendo Venir acá Y decir el martes El martes Nos recuperamos Era terrible ¿Qué viene? Sábado al mediodía Un poquito después Ah no A la noche A la noche 9 y media Cancha de Boca Contra Racing Que hace minutos nomás Perdió 3-1 Con el Atlético Tucumán De local Así que bueno Que se hablaba Del gran técnico Que tiene Racing Y nosotros cuando estábamos Con Ibarra Se decía que no El gran técnico De Racing Ferga Le dicen algunos Boca juega Contra el equipo De Ferga El sábado A las 21.30 Jugamos contra Colo Colo El miércoles A las 21 horas El miércoles 3 de mayo No va a haber Acuérdense El primero de mayo Por el día trabajador No hay románticos Y el 7 del 5 O sea el otro domingo Contra las Gallis Desde las 5 y media De la tarde 5 y media de la tarde En el más mudo mental Exactamente Quería decir Que si el partido Del domingo Con River Era este domingo Nosotros quebrábamos La voluntad de gelatina Y el lunes veníamos Y si después de la gacha Sea cual sea el resultado Olvidate Porque eso no se negocia De hecho hay apuestas Con el hombre de acá Si tenemos Estamos en guerra Con el muchacho El mozo de acá a la vuelta Que es gallina Estamos en guerra Es muy bueno Muy simpático Pero lo odiamos ya Y bueno Hay mucha pica Si si el lunes Ese lunes va a ser terrible Hoy nos trajo un video De una conferencia Insólito Claro Nos trajo un video De la conferencia De quien era De Era para mostrarnos Que lo bien que anda arriba Y lo mal que anda abajo En teoría Pero acudiendo A un material muy malo Ahora el torneo local De golpe se convirtió En lo más importante Mientras lo ganábamos Nosotros Si no lo ganas El torneo local Eso es un croto Che y después de las gallis El otro domingo No hay copa en el medio Jugamos contra tu Segundo equipo Que bien andaba el grano La verdad Que bien andaba el grano Es la bombonera Contra el pirata Córdoba ¿Está tercero Cuarto? Si Ese partido Vamos al bombo No importa Hay que darle los puntos A Belgrano No, no pasa nada Falta un montón Le damos los puntos A Belgrano Hay que clasificar La copa siguiente Pensemos que Belgrano Estando en primera Son menos tres puntos Para River Siempre Es como cuando juega Con Boca Eso es cierto Es un equipo Que te saca Los tres puntos De River Seguro Que ídolo que Farré Para muchos Tremendo Lo quiero de técnico En Boca En Agubamento Debería haber alguna Filial bostera En la Farré En Córdoba En zona de Belgrano En zona donde está La barra de Belgrano Y en algún momento Farré Tiene que venir A laburar a Boca No sé si de técnico Ayudante De alguien Por ahí viene de técnico Pero Yo creo que se lo debemos El otro día le preguntan A Maxi Me olvidé el apellido Velázquez La mano derecha De Almirón Que además Es el jugador Que más torneos Ganó con la camiseta De Lanús Y que más partidos jugó Pero bueno Es un dato El 3 El sur Exactamente Que dio la conferencia El otro día En vez de Almirón Porque Almirón Lo echaron En el partido Contra Central Y le preguntaron ¿Qué sentía Que Boca esté Recuperando un poquito De esa mística? Porque por más Que no ganó Empató Sobre la hora Contra Central En un partido Que a priori Parecía Por cómo se había dado El partido Parecía que se nos escapaba Y el partido De la copa Donde nos dábamos Por muertos Hace un momento Y de repente Salió el fuego sagrado Bueno Eso quería decir Cambió el ánimo A partir del milagro Del martes Y se nota en esto Que volvimos a jugar Un partido de torneo Jugamos mejor Y estos partidos Que perdíamos Que perdíamos Sin atenuantes Bueno Lo logramos empatar Y no lo logramos Empatar de pedo Sino que Boca Había hecho un partido Como para no perder Por lo menos Pero sin duda Así que bueno Seguimos con esa esperanza De que a partir De quebrar la racha Con Pereira La cosa empieza a levantar Yo le tengo fe al equipo En esta seguilla Que se viene Vuelvo a repetir No me importa En lo más mínimo El partido del sábado En lo más mínimo Tanta Racing Te chupa un huevo Totalmente Totalmente Sobre todo por esto Me chupa un huevo Hay que poner la reserva Y estoy seguro Que si ponemos la reserva No perdemos con Racing El sábado Bueno Está bien Estoy seguro Es un buen desafío Es cierto que Como lo decía recién Lu Se viene el calendario Muy cargado Con lo cual es muy probable Que Boca No ponga todos los titulares Yo soy los que creen Que por más que le doy La razón a Lu Ganemos en el torneo Todos queremos ganar No estoy diciendo que alguien no Pero hay que No hay que alejarse tanto Del puntero por un lado Y por otro lado Tenemos que ganar puntos Porque uno clasifica las copas Haciendo un buen torneo Boca va a clasificar la copa No hay duda de eso Pero tampoco la boludez No quedemos tan lejos Me pone mal Ver la tabla Y que Boca esté La mitad para abajo No jodamos Me voy a poner en el lugar de Mari La copa clasificamos Porque la vamos a ganar Ya está Basta Anuloyeta Dice Mari también No te olvides Y me toco ahí por las dudas Igual bueno Pero no En serio Acá Mari dice Hay birra ahí Qué bien Sí abrimos una birra Ah estás escabeando Una birra Abrí Me gustó la charla de la ajedrez Acabó el mate No iba a ser otro Nunca se escabe ¿Y qué onda el pasaje Así directo De mate a la birra? Siempre es una confusión Una confusión estomacal Sí puede pasar cualquier cosa Es pronóstico reservado Y sí boludo No porque aparte no contamos Sin barreras No contamos lo de antes Porque pará Tampoco te vas a decir boludo Antes de venir para acá Nosotros nos sentamos acá a la vuelta Nos tomamos unas birras Sí El señor come Pero come de verdad No que se come unas papitas Me comí un sándwich De pastrón braseado A las 6 de la tarde Una genialidad No bro Pintaba La verdad era para ir O no O no Maru Una genialidad Era para irse a dormir Después no voy a negarlo O sea terminé de comerlo Lo vi Lo vi Comió y dije bueno Estaba en ahorro de energía Sí, sí, sí Pero bueno levantamos Sí Después tomaste mate Te quiero decir Para que después de eso Tomaste mate La mateína Me salvó de no dormirme Después del pastrón braseado Qué rico igual Tenía una pinta bárbara Tenía una pinta bárbara Tenía una pinta bárbara Lo recomendamos Recomendamos Bueno Vamos a reencontrarnos No este lunes que viene Sino el otro Después de los dos partidos Creería Lo más importante De este semestre Con Colo Colo Para ir definiendo Ya un poco Lo que es el pase octavos Y contra el hijo El hijo eterno Que es el partido Importante de este semestre Así que esperemos Que sea con victoria Lo voy a ver Nervioso seguro Es bueno Eso siempre Y con el retorno De la doctora Bedia Porque Ya va a tener Los dos ojos Bien a punto Espero Espero que tengamos Buenos resultados Porque ya me imagino Lo que va a ser Esta vuelta De María Inés Porque si lo odiaba Tanto a Villa Y lo va a ver este sábado Seguramente Si es que juega El colombiano Si lo odiaba Viendo mal Quizás ahora que lo ve bien Lo empieza a querer un poco más O todo lo contrario Ahí dice Dos ojos para ver la copa Me encanta Para verla más grande y mejor Qué grande que es María Bueno amigues Recuerden suscribirse Así nosotros podemos seguir Haciendo esto Porque tampoco Viste No lo mencionamos nunca No decimos Che entren a www.gelatina.com Pongan unos pesitos Algo Porque si no acá Colaboren Con la causa Que se dan cuenta Que es una causa Muy a pulmón Y sobre todo Que está muy buena Y sobre todo Por esto que decimos siempre Este año Lo más importante Es que en diciembre Nosotros reafirmemos A Román en el cargo Hay mucho más en juego Que una copa libertadores Que una copa argentina Acá está en juego Que no vuelvan los garcas Que no vuelvan Los que quieren privatizar el club Que quieren hacer negocios Que son siempre los mismos Así que eso Esperamos el lunes Este que viene No sino el otro Con buenas noticias Ojalá 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 Chau amigos Chau 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 Gracias por ver el video.